Hoy prepararemos sorpresa de aguacate y la sorpresa está en lo cremoso del aguacate y la explosión de sus sabores en ese relleno. A continuación prepararemos una sorpresa de aguacate y vamos a saltear todos nuestros ingredientes para el relleno. Vamos a saltear la cebolla. Retiramos la cebolla, cebollín. Ok, ya una vez que tenemos salteado nuestro cebollín procedemos a retirarlo. Colocamos ahora el pimentón, mismo procedimiento, dorar un rato. Retiramos el pimentón que ya también está bien dorado. Vamos a proceder a saltear nuestros champiñones, pero ahí si vamos otra vez nuevamente a colocar todos los ingredientes juntos porque los champiñones se van a hacer solitos. Colocamos todos los champiñones. Una vez que nuestros champiñones ya empezaron a ponerse con ese dorado y suavecito por su propia agua, por su propia hidratación, le vamos a colocar un toquecito de vino blanco. Un punto de sal, que es nada más que un punto, un puntico de sal, pero el punto de sal se lo vamos a colocar para que haga juego con nuestro aguacate y nuestro tomate. Un punto de mostaza. Ahora retiramos nuestro relleno del aguacate, tomamos nuestro aguacate que ya está bien maduro y vamos a sacarle un poco. Ya van a ver lo que voy a hacer con él y dejamos entonces el aguacate para poder vaciarle todo el relleno. El aguacate que hemos tomado lo vamos colocando bien chiquitico, casi en forma de puré, para colocarlo nuevamente dentro del mismo aguacate, pero con todos los ingredientes que tenemos para nuestra mezcla. Ok, ahora el aguacate que previamente hemos cortado, vamos a mezclarlo con el tomate para que sea parte del relleno o picadillo que vamos a colocarle adentro. O sea, esto es aguacate más aguacate con aguacate. Es un plato perfecto para cualquier comida y acompañado de unos cazabitos recién horneados o tostados queda genial. Lo único que no te comerá es la concha. Lo único que no te comerá es la concha.